Hola, hola, hola Mira, grabamos un video cuando se van de aquí Para Manhattan En el peinio, vamos grabando así como hacen ¿Como All Friends? Mira, yo voy a ir a Manhattan Pero si lo haces así, igual me estás poniendo y está grabando Y voy a una tienda adentro Ya me diste mi cosa ¿Quieres ver a All Friends? Ya me diste mi cosa Ya me diste mi cosa Ya te da Juve de allá Gracias a mí Ya me diste mi cosa Gracias a todos Gracias a todos See, por favor, Jefferson ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!